La tarde del 15 de julio, una tormenta torrencial a 12 kilómetros de un bosque nacional en Arizona provocó una crecida súbita de los ríos de la zona. Como consecuencia, nueve personas perdieron la vida. Hoy se supo que las víctimas son tres generaciones de una familia de mexicanos residentes en Estados Unidos que celebraba una fiesta de cumpleaños en esta zona montañosa. Todos fueron arrastrados por una avalancha de agua y lodo. My dude, I could have just died. Holy s**t. Holy s**t. Holy mackerel. It can go from a foot deep to 10 feet deep in a matter of minutes. These people almost got hit. Fell into a cactus. My s**t up. We're doing a rescue. Trying to rescue this guy and his one-month-old baby. There's the son over there and the mom's in the water. Finally got rescuers on site. Una familia de 14 mexicanos originarios de Guanajuato celebraba el cumpleaños de María Arraya, esposa de Héctor Miguel Garnica. Nadaban y convivían en una fosa cuando de repente una avalancha de agua y lodo los arrastró a todos. Los cuerpos de rescate llegaron a la zona en minutos, realizaron un sobrevuelo, utilizaron perros y un dron para intentar localizar a la familia Garnica. El caudal incluía cenizas de un reciente incendio forestal, ramas y árboles. También observaron el cuerpo de un niño. Siempre lo voy a llevar en mi corazón. Siempre. Los cinco niños fallecidos son Erika Raya García, de 2 años, Emily Garnica, de 3 años, Mía Garnica, de 5 años, Daniel Garnica, de 7 años y Jonathan León, de 13. También murieron Javier Raya García, de 19 años, Celia García Castañeda, de 57 años, Maribel Raya García, de 24 y María Raya García, de 27. La familia, que en total tiene más de 50 integrantes, planeaba reunirse el domingo para otro cumpleaños. Terrible esta historia. En la imagen se alcanza a ver, la chica que se está sacando un video, se alcanza a ver cómo es primero, digamos, lo que está corriendo por ese río y súbitamente cómo empieza a subir. Ahí es cuando atrapa a las personas que se encontraban en estos lugares, entre otras cosas, a esta familia. Y todavía están buscando en la zona el cuerpo de Héctor Miguel Garnica, el padre, que lo veíamos, de tres de los niños que murieron, aún no ha sido localizado.